Bueno señores, ay ay ay, señores en Venezuela, Maduro contra el mundo, esa es la telenovela de Maduro, Maduro contra el mundo, todo el que cuestiona la forma en que Maduro quiere quedarse con el poder, Maduro le entra, Maduro le está entrando a todos, a todos quienes le critican y ahora Maduro ha recibido crítica de la Unión Europea y así mismo Maduro le ha entrado a la Unión Europea, le ha entrado a la Unión Europea porque la Unión Europea le ha criticado y Maduro está que todo el que le dice a él que él perdió, todo el que se atreve a decirle a Maduro que Maduro perdió, Maduro se lo come y no le manda un misil porque él no tiene como, pero todo, absolutamente todo el que cuestiona a Maduro, Maduro le está tirando, Maduro le está tirando a todo, absolutamente a todo el que le cuestiona. Dice Maduro que la Unión Europea y José Borrell son vergüenza, eso es lo que digo no, es Maduro todavía, está avanzado sí cuando viene ese pudre, dijo que la Unión Europea y el alto representante de la UE para asuntos exteriores, José Borrell, son una vergüenza luego de que el bloque comunitario expresara que sigue con preocupación los acontecimientos de Venezuela. La Unión Europea saca su cantaleta, la misma Unión Europea que reconoció a Juan Guaidó, una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza, es una vergüenza que llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos, expresó el mandatario en un acto con la Guardia Nacional Bolivariana, la llamada policía militarizada. Maduro criticó que la UE pidiera a las autoridades venezolanas respeto para las manifestaciones generadas desde el lunes en rechazo de los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral que proclamó a Maduro como presidente reelecto. Ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell, pacíficas. Cuando agreden a la población, hospitales, centro de diagnóstico integral, escuelas y otros centros, dice Maduro, o se pregunta Maduro que si son pacíficas esas manifestaciones. La Unión Europea pidió este domingo una mayor verificación independiente de los registros electorales tras las votaciones del pasado 28 de julio. Los informes de las misiones internacionales de observación electoral afirman claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral, expresa la Unión Europea en su comunicado. El organismo europeo exhortó al ente electoral a publicar las actas oficiales de las mesas de votación, ya que sin pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por ese Consejo Electoral no pueden ser reconocidos. El viernes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ofreció un segundo y último balance hasta el momento en el que ratificó el triunfo de la reelección de Maduro. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado instó este domingo en que las actas de los testigos de votación en más del 80% de las mesas y disponibles en resultados no disponibles en la página. Resultados con B, corta Z, la, punto com. No dejan lugar a duda. El Mundo González Urrutia es el presidente electo, dice Corina Machado. Señores, esta novela está escrita. Lo que le digo es Maduro contra el mundo. Cada vez que aparece uno que le dice dos cosas a Maduro, entonces Maduro le responde como le ha respondido a la Unión Europea. Si le dice Estados Unidos, como le ha dicho Estados Unidos, le responde Estados Unidos. República Dominicana lo único que dijo fue que era bueno que se publicaran las actas y retiró. Retiró hasta los diplomáticos de República Dominicana. O sea, que Maduro tiene una actitud contra el mundo y me parece, y no que me parece, sino que es ya una realidad. Maduro va a instaurar, o ya tiene prácticamente instaurada en Venezuela una dictadura. Una dictadura que está buscando, una dictadura que está buscando a la buena o a la mala quedarse en el poder y no permitir que a votos nadie le gane. ¿Y qué quiere decir esto? Que a votos nadie le gane. Que está Maduro obligando, está Maduro obligando al pueblo venezolano a tomar las armas. Y está obligando al pueblo venezolano a tomar las armas. Y está obligando a los militares venezolanos a enfrentar a ese pueblo. Una situación que cuando uno la ve, lo que le da es pena. ¿Por qué tiene Maduro que llevar el país, su país, a una situación como esta? ¿Por qué no aceptar que una gran mayoría de venezolanos dispuso que él se fuera? Que una gran mayoría de venezolanos no lo quiere como presidente. Me dicen que sí, que Maduro tiene razón en no aceptarlo. Porque Maduro sabe que desde que se instale un gobierno nuevo en Venezuela, él es un preso. Que desde que se instale un gobierno nuevo en Venezuela, él está preso por todas las cosas que él ha hecho en ese país. Que no hay cómo sacar de ese enreo a Maduro, porque Maduro está abusando del pueblo desde hace años. Y porque Maduro se ha quedado, se ha quedado en el poder tradicionalmente sin ganar las elecciones. Y que por eso, por eso es que el pueblo venezolano está ahora, está ahora haciendo todo lo que sea y enfrentando a todo lo que tiene que enfrentar. Maduro ha enfrentado a figuras mundiales y a potencias mundiales. Y una de esas figuras que Maduro está enfrentando es el magnate de la tecnología, el hummus. Nicolás Maduro bloqueó a Elon Musk en X por sus comentarios. Como Elon Musk es el dueño de X, se desbloqueó él mismo para seguir. Oiga señores, es verdad que la gente tiene jocosidades. Me llegó ese informe ahora, que Maduro, como Elon Musk lo está criticando a cada instante, Maduro decidió en esa cuenta X, que es antiguo Twitter, bloquear en su cuenta a Elon Musk. Pero como Elon Musk es el dueño de X, el dueño de Musk se desbloqueó y le sigue mandando mensajes a dos manos a Maduro. Y Maduro ya no encuentra qué es lo que va a hacer con su cuenta de X, porque si se retira es un lío y si se queda también. El caso es que Elon Musk es una de las figuras que a nivel mundial también está rudamente criticando al señor Maduro y está poniendo a disposición de los opositores sus empresas, como es el caso de X. Hoy vi que estaba Elon Musk retuiteando, si se puede decir todavía retuiteando, o distribuyendo un mensaje de Corina Machado a través de X. Imagínese usted, cuando sale un mensaje de la cuenta de Elon Musk, ¿a cuántos millones de personas le está llegando? Y ahí está él retuiteando todo lo que le conviene a la oposición. Y las últimas protestas que han surtido efecto en el mundo han sido a través de redes sociales. Y cuando un grupo cualquiera cuenta con una comunicación efectiva de redes sociales, ese grupo tiene un paso avanzado hacia la victoria. Y ahí es que está, ahí es que está la grandeza de lo que está pasando ahora mismo allá en Venezuela. Ahí es que está la gran posibilidad que tienen los opositores de ganar, de ganar en este momento, de ganar en este momento más espacio y de lograr, y de lograr sacar, sacar del gobierno en Venezuela a los chavistas. Ya ellos lo lograron a votos, lo lograron a votos. Los votos que sacaron en las elecciones del pasado domingo fueron tanto que hicieron que el Consejo Electoral suspendiera la difusión de los boletines y después entonces hicieron como hizo Balaguer una vez aquí, que Balaguer iba perdiendo las elecciones y perdiendo y perdiendo y se fue la luz y cuando volvió la luz entonces estaba Balaguer arriba. Asimismo, hicieron ellos allá en Venezuela. Pero la tecnología avanza, pero también los datos físicos se mantienen. La gente de Venezuela fue y votó electrónicamente, pero también tenía su documento. Y en cada mesa electoral se levantó un acta. Y esas son las actas que ha estado recolectando el grupo de la oposición y que cuando suma, hace su sumatoria, da como resultado que ellos ganan ampliamente las elecciones a voto. Pero que el señor Maduro se ha querido quedar en el poder y desde fuera, cuando uno mira la cosa que está pasando en Venezuela, se da cuenta de una vez que es que Maduro está haciendo un lío, que es que Maduro quiere quedarse a la buena o a la mala con el gobierno. Y que es que Maduro está desafiando y amenazando a los opositores porque lo que quiere es que ellos dejen, que ellos dejen de seguir su batalla para que se haga respetar la voluntad del electorado de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!